Con todo el tiradero, con este... Con este no sale. Ah, ok. Con... O sea, pues los que tienen sus promociones de siempre, su bufé y todo eso, pues tuvieron su gente en la mañana, ¿verdad? Pero ya en las tardes y noches, pues nos fue muy mal, ¿verdad? La verdad es que nos bajaron demasiado las ventas. Esto en los restaurantes, o sea, y no hubo... ¿Algunos sí aplicaron descuentos por lo del dedo manchado? Mira, no sé, eso fue una promoción de canaco. Yo tengo entendido que si la promocionaron, no he visto. Más bien ellos son los que te tienen que dar la evaluación de su... A uno de que también pertenece en quien canida, que es Tabasco, no le fue nada bien. No, entonces sí... Sí, o sea, ni con el dedo, ni con el dedo la estudió su venta. Entonces, no te sé decir. Más o menos, ¿cómo anduvieron las afluencias entonces? Muy bajas, o se te repite, en las mañanas hubo lugares que sí tuvieron sus desayunos normal, pues subo a su 70% de capacidad y ya, o sea, no nos subió. Al contrario, nos bajó, ¿verdad? Y otros negocios pues tuvieron pérdida completa. ¿Cresti, cómo recuperar esa pérdida por los dos días que se tuvieron que cerrar los baños? No, pues no, ¿cómo la recuperas? No podemos ahorita, la economía está completamente contraída, no hay liquidez en la calle. Entonces, pues no, lo único que puedes hacer es tomarlo como una pérdida y seguir caminando, o sea, ¿qué más hacemos? ¿Cómo lo explicas tú que eres economista? ¿Cómo explicas eso? El número no te lo puedo explicar, pero yo sí te puedo decir que, o sea, para mí es pérdida. Ahorita estamos tratando todos de sacar, digo, y te digo porque vengo de la presidencia de una reunión con unos, estamos tratando de sacar nuestros compromisos de este mes con el Estado como podemos, porque como no trabajamos a este fin. ¿Sí me entiendes? Ahorita andamos todos volteados al revés y mañana se empiezan a venderlos, a vencer los permisos. No tenemos... Si está... Esto nos vino a dar en el traste. ¿Qué te habría alguna? Y luego, muchachos, necesito de su ayuda, necesito que me investiguen.